Este sábado, desde las 12 horas, el Club Deportivo El Nacional visitará el escenario de Sociedad Deportiva Aucas para jugar la fecha 3 del torneo ecuatoriano. Recordemos que la hinchada visitante se ubicará en la General Norte. El precio de los valores para este compromiso son General 7, Tribuna 15 y Palco 25 dólares. El duelo entre Aucas y el Nacional de este sábado, desde las 12 horas, será dirigido por el juez central Guillermo Guerrero, asistente 1 Edwin Paul Bravo, el asistente número 2 será Denis Héctor Guerrero y el cuarto juez de este compromiso será Carlos Daniel Aroca.